... Parece que estamos en comunicación ahora con Viviana, la compañera del Movimiento, Teresa Rodríguez. Buenas tardes, Viviana, ¿nos estás escuchando? Sí, buenas tardes, buenas tardes a la audiencia. Bien, bueno, estábamos hablando recién, le informamos a la audiencia de lo que pasó el jueves en la puerta del Ministerio de Desarrollo Social, pero nos gustaría que nos amplíes un poco qué fueron a hacer ustedes, qué estaban haciendo, por qué fueron, qué necesitaban y cómo los recibieron. Bueno, primero le agradecemos por darnos esta oportunidad, porque si bien a nosotros nos interesa mucho que se esclarezca lo que se estuvieron diciendo en otros medios, cómo se dio el final del reclamo que nosotros teníamos. En primer lugar, nosotros llevábamos con Desarrollo Social un reclamo de hacía ya más de tres meses, que era por el programa de trabajo, que son las cooperativas, y después por el tema de alimentos. Lo que nosotros íbamos a plantearle era el tema de que nos habían reducido, primero la cantidad, y segundo, la calidad. ¿Qué tenía que ver con que no sacaron el aceite y el azúcar, dos cosas primordiales, para poder hacer una alimentación balanceada para cualquier familia? Y a eso, a esas cosas que sacaron, digamos... Aceite y azúcar, que no son ningún producto de lujo, es básico, básico. Básico, básico. Y a eso, por esas cosas que nos sacaron, nos pusieron polenta. Ah, para que den los kilos, para que los kilos, le dimos tantos kilos. Exacto, exacto. Para llegar a los kilos, que era la cantidad que teníamos nosotros ya acordada. Nosotros fuimos a hablar esto con el ministerio, que ya nos venían rebotando un montón de veces las reuniones, y ahí habíamos decidido ir ya a plantearle no solamente estos temas, sino que la alimentación tenía que hacer de otra manera, porque con eso que nosotros recibimos, no se puede hacer una comida, directamente. No se puede hacer una comida. Bueno, eso fue el desarrollo de lo que nosotros queríamos plantear. Cuando nosotros nos juntamos en constitución, vamos hasta el ministerio, vamos a la vuelta, que es el lugar donde nos atienden, vamos con todos los compañeros, nuestra bandera, todo como siempre. Cuando estamos negociando, estamos tratando de hablar con ellos para que entre una comisión, eso se hace siempre, ellos estaban con el portón abierto. En un momento, ellos cierran el portón y aparece del lado derecho de la calle, como a una cuadra, entre seis y diez motos tirándose a las ruedas. Imagínense que nosotros llevamos seis mil personas ese día. Las mismas personas estaban ahí con nosotros, en la puerta del ministerio. Cuando se escuchan las primeras detonaciones, una parte de nuestros compañeros corrieron derecho por el lugar y otro tanto quedamos parados entre las rejas. Y en la desesperación de que se estaban acercando, vimos que empezaron a los garrotazos y que fue un desbande, fue que entramos, que fue que se abrió el portón, porque en realidad ellos no es que lo cerraron con algún candado, sino que cerraron con una llave nada más. Que a nosotros eso nos evidencia hoy, que ya podemos hacer un análisis, que eso estuvo preparado, porque si no, ellos no dejan, ellos cierran habitualmente con un candado ese portón. En ese desbande de gente que una parte quedó del lado de dentro y otra quedamos del lado de afuera, quedan tres compañeros adentro, que son los tres compañeros que ellos resultan detenidos. Cuando salimos todos, quedan estos dos compañeros. Siguió la balacera, aparecieron policías por todos lados. Obviamente del otro lado, nosotros no estábamos preparados para esto, porque si no hubiésemos tirado piedra, hubiésemos tirado, hubiésemos tirado, no sé, en otra situación, que la cual no fue. Nosotros nos defendíamos con lo que podíamos, que era gritar, decirles que habíamos venido. De hecho, intenté muchas veces tratar de hablar con la policía para que pare, porque había muchas mujeres con niños. Y como resultado de eso, lo que fue, tenemos una compañera, que ayer la operaron de la vista, con muchas probabilidades de que la pierda, 70 personas heridas de bala de goma, y tres compañeros detenidos que en el día de hoy, recién en el día de hoy, al mediodía, fueron liberados. ¿Qué es lo que nosotros tuvimos como respuesta del Ministerio? Decime, Viviana, porque ha sido muy clara, fue una emboscada lo que le hicieron. ¿Qué explicación le encuentran ustedes que está trabada la negociación y que en lugar de avanzar la negociación, mandan la represión? ¿Qué lectura hicieron? Miren, nosotros cuando, después de casi una hora, entre 40 y una hora, existió la represión. No fueron ni 10, ni 15, fueron a pegar a los compañeros que estaban en la 9 de julio, se metieron por las calles, o sea, fue un tiempo muy largo que nosotros que estamos ya acostumbrados, lamentablemente, a las represiones que duran pocas horas y que parecieron un montón, esta fue impresionante cómo ellos seguían, por eso tenemos más de 70 personas heridas, ¿no? Bueno, nosotros lo que vemos ahí, cuando se paró, cuando intentamos que se paren, explicarles que queríamos hablar con los jefes para que esto llegara a un diálogo, que queríamos hablar con el Ministerio, que a eso habíamos ido, ellos nos llaman del Ministerio en un momento y nos dicen que la reunión iba a ser el día lunes. Nosotros les decíamos que no podía ser así porque lo nuestro era inmediato. La reunión la tuvimos en el día de ayer y en el día de ayer tuvieron muchas otras organizaciones, reuniones con el Ministerio y nosotros, que en la reunión esa nos vistan de que no nos van a resolver nada en las condiciones que pasó lo que pasó el jueves, no nos van a dar la respuesta. Esto mismo se lo dijeron las otras organizaciones a las cuales no estuvieron en el Ministerio. Entonces, lo que nosotros hoy analizamos es que hay un sector de los movimientos que no estamos teniendo respuesta, que no es sólo el EMTR. Lo que nos encontramos hoy, que hay un sector discriminado, apartado, desalojado del pensamiento y resolución del Ministerio. Esto es básicamente lo que vemos, lo que nos está pasando. Viviana, se nos ha ido el tiempo. Pedimos una conclusión final, un saludo. Sí, mirá, nosotros queremos invitar a todos, nosotros el día lunes a las doce y media en el Ministerio de Desarrollo Social, vamos a hacer una conferencia de prensa denunciando la violencia y los golpes que tienen los compañeros que están yéndose otra vez a un legista para que los vean, y ahí, con las distintas organizaciones de derechos humanos, movimientos sociales, partidos políticos, vamos a denunciar todo esto que está pasando. Y nosotros queremos invitarlos, invitarlos a que quieran pasarlo en vivo, si quieren grabarlo para poder reproducirlo. Esto va a ser el lunes a las doce y media. Yo dije desarrollo social, no, pero no va a ser en las doce. Me equivoqué de dirección. El lugar va a ser el CEPAC. ¿Dónde queda eso, CEPAC? En Avenida Alcina. En Alcina. Alcina doscientos y pico queda. Yo ahora después se lo alcanzo bien para que ustedes nos ayuden a poder difundir esto. Bueno, muchísimas gracias, Viviana. Un saludo a todas las compañeras, a todos los compañeros, al Negro Martino. Bueno, con vos, con Martino y con muchos más del movimiento. Hace muchos años que venimos transitando la lucha en las calles. Así que cuenten con nuestra solidaridad y nuestro apoyo. Bueno. Bueno, muchas gracias, Daniel. Un abrazo para todos y gracias por la oportunidad de expresarnos. Gracias.